Buenas tardes, el trabajo que les vengo a presentar tiene como título el análisis de crecimiento, adaptación y desarrollo de la lima Asia-Taití en la vereda Betel, Fusagasuga, Cundinamarca. Esa investigación fue dirigida por la profesora Natalia Romero y la trabajó Nicolás Gómez, quien les habla, representante del semillero de investigación AOS. Bueno, a modo de introducción, vemos que la lima Asia-Taití es un producto muy apetecido en el mercado de exportación. En Colombia pasa algo interesante, que este producto tiene más entradas de importación que exportación, lo cual hace necesario expandir las zonas de producción y siembra de este cítrico. En Cundinamarca, las zonas más representativas de cítricultura son Pandi, Girardot, Mesitas del Colegio, Nariño y Anapoima. Bueno, las zonas de actitud cítricula en Colombia, pues aquí tenemos cinco representativas a nivel nacional. Vemos que ninguna sobrepasa los 1.600 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, que es el óptimo establecido para la siembra de esta especie. En Colombia se siembra desde los 0 a los 2.100 metros sobre el nivel del mar, pero para comercio o, digamos, exportación, el rango óptimo es de 1.500 a los 1.600. El trabajo se hizo en la finca Villamaría, a una altitud de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, que como vemos, está fuera del rango óptimo. Tenemos una temperatura promedio de 25 grados Celsius, una temperatura promedio del suelo de 28 y una temperatura noche de 15 y unas máximas y mínimas de 28 a 12. El rango óptimo de esto es de 18 a 30 grados Celsius para la siembra y establecimiento de la Lima Taití. La fisiología de la Lima Taití, pues presentamos cuatro fases muy notables en el desarrollo del frutal. Tenemos la primera, que es la fase vegetativa, que corresponde al crecimiento de raíces y de ramas y nuevas hojas. Este termina cuando se ven los primeros brotes florales, que pueden durar de dos a tres semanas, dependiendo de la altitud y la zona climática. Después tenemos una fase de fructificación, que puede durar de 100 a 120 días. En esta fase, pues vemos la creación del fruto y por último tenemos la maduración del fruto, que ya es cuando empieza a cuajar y lo podemos cultivar o cosechar, perdón. Bueno, los objetivos generales, pues realizar un seguimiento de la fisiología y comportamiento de este cultivo de limón, bajo las condiciones presentadas en el terreno de la finca Villa María, pues Agasuga, Cundinamarca. También se buscó comparar en el tiempo cómo se comporta cada estructura que intervenga con el desarrollo de la parte de interés comercial, pues en este caso la fruta del limón. Calcular también las pérdidas que se presentan al pasar de un estado fisiológico a otro. Lo que se busca es el porcentaje de abortos florales y también caída del fruto. La metodología, tenemos una fotografía aérea de la finca Villa María, se trabajó en el lote número 2 con alrededor de 244 plantas, de las cuales tomamos 39 y de esas 39 el 10% las tomamos un 10% que fueron 4 plantas, a las cuales se le hizo un seguimiento cuantitativo. Tenemos un formato de muestreo para homogenizar todos los datos y se tomaba la planta de número, después de hacer la observación, si a estas le correspondía cualitativa o cuantitativa, que se hacía por un método completamente al azar. Fueron 35 plantas que se llevó la evaluación cualitativa y 4 cuantitativa. La cualitativa consistía en tomar el porcentaje de flores y porcentaje de fruto en cada estado. Tuvimos también que en esta finca las plantas presentaban los tres estadios de desarrollo fisiológicos, algunas se presentaban al mismo tiempo, otras se presentaban una seguida de la otra, simplemente se marcaba cuáles presentaban y cuáles no presentaban. En la evaluación cualitativa tenemos el porcentaje floral, se tomó botón floral en desarrollo, botón cerrado, botón abriendo y botón completamente abierto. Para el porcentaje de frutos se tomó una etapa 1 que consistía de 0,1 a 0,9 centímetros de diámetro, una etapa 2 que consistía de 1,0 a 2,5 centímetros de diámetro, la etapa 3 de 2,6 a 3,6 y por última la etapa 4 de 3,7 en adelante. Acá observamos la identificación de las fases fisiológicas, podemos observar en la imagen de la izquierda, tenemos en un círculo rojo una flor en fase de botón de desarrollo, es característica por su color fucsia, es un fucsia intenso, y el botón en fase de botón cerrado, que es ya un color más blanco, más claro. Tenemos una tercera fase que es la fase de botón abriendo, tenemos ese mismo botón blanco, pero pues ya se pueden ver los pétalos que están abriendo. Aquí tenemos un botón cerrado y en la otra imagen podemos observar el botón floral completamente abierto. Para la fructificación tenemos en un lado de la fructificación las primeras fases que son de 0,1 centímetros a 0,9 centímetros y por último pues la fase que ya es de la cosecha, que es la fase 4, ya el fruto está maduro y ya cuajó por completo. En esta finca tuvimos plantas que presentaron al mismo tiempo tres estados fisiológicos de desarrollo, el vegetativo, la floración y la fructificación. Podemos ver que en el círculo morado está el desarrollo de crecimiento vegetativo, vemos que el tallo está verde, no ha significado totalmente, también vemos en los círculos rojos flores en dos estados de desarrollo, botón abriendo y botón cerrado, y también vemos un estado 3 de desarrollo de fruto. Bueno, tenemos ya los resultados. En la floración se obtuvo un 61% de aborto desde la primera fase hasta completar ya la fase para dar inicio a la fructificación. En cuanto a la fructificación, también presentó un 60% de aborto, frutos que no alcanzaron a cojar por completo, no alcanzaron a llegar a la etapa número 4, que es la de interés comercial. Y en cuanto al desarrollo fisiológico, la fructificación, pues todas las plantas examinadas y evaluadas presentaron fructificación, ya sea en estado 1, en estado 2 o en estado 3. En cuanto al crecimiento vegetativo, tenemos una aparición de que mientras en las primeras semanas el crecimiento se presentaba en algunas plantas a la misma vez que la floración, pero después vemos que mientras la floración aumentaba, el crecimiento se veía como detenido, crecimiento vegetativo, y cuando el crecimiento vegetativo empieza a aumentar y se empieza a presentar en más plantas, la floración disminuye considerablemente. Algunas conclusiones de este trabajo, pues bajo las condiciones agroecológicas de la finca Villa María, se observó que la lima hacia Tahití, citrus latifolia tanaca, pues tiene un porcentaje de aborto floral del 61%, que según lo reportado por Agrinford en el 99, en donde hasta el 90% de las flores totales se caen cuatro semanas después de la floración, lo que hace que estas condiciones sean óptimas para la productividad de un árbol de tres años de edad, de tres años de edad establecido en vivero y una vez trasplantado a campo. Para dicho cultivo, se tiene que los frutos que completan la etapa 4 son 40,5% del total, que ya son limones aptos para la cosecha, donde según Montenegro en el 71, el número total de flores producidas por un árbol, solamente el 1 al 2% llega a cuajar en fruto y el total de frutos formados es un 10%. Un 10% se cae debido a la competencia por nutrientes dentro del árbol. El cultivo estudiado superó, pues obviamente el comportamiento que se reporta en la literatura, haciendo que estos ambientes sean muy favorables para establecer un cultivo de lima taití. El lote evaluado presenta una producción de un kilo de fruta por árbol semanalmente, en promedio, lo que conlleva una pérdida del 61% de flor, 69% de ovario fecundado y el 47% al 61% en las fases A, B, C, que son botón cerrado, botón abriendo y botón completamente abierto, evaluados en este proyecto. El crecimiento detativo es directamente proporcional a la floración, presentando leves aumentos en cada una de las fases. Situación de interés, según reporta en la literatura, el crecimiento detativo y el crecimiento reproductivo en ramas individuales ocurre en varios tiempos a lo largo del año, con periodos sustanciales de inmovilidad entre ellos. Como se nos presentó que al aparecer el crecimiento detativo en algunas plantas, se detenía sustancialmente también la floración. Eso lo pudimos evidenciar. Las condiciones ambientales de la finca permiten a la planta tener más de un estadio de desarrollo fisiológico marcado a la vez. Puede ser una ventaja para suplir las necesidades del mercado, pues no se tienen grandes cantidades de, digamoslo así, de fruto, pero pues sí se cuenta con una producción constante durante todo el año. Lo que hace una ventaja, pues en Colombia solo se tienen, digamos, dos cosechas al año por máximo y de resto, pues no se tienen cosechas tan altas. Esta es la bibliografía. Básicamente ese fue todo el trabajo que se realizó. Gracias. 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 Gracias.